La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, lanzó una vez más un virulento mensaje de odio contra sacerdotes de la Iglesia Católica y voces críticas, a quienes desterró y desnacionalizó durante el último año. Ahí están los malos, los pillos, los delincuentes, los forajidos de siempre, ahí están, siempre hablando mal, siempre perdidos, porque lucen perdidos, siempre perdedores además porque son perdedores, siempre fracasados. En su alocución del martes 9 de julio, Murillo también se jactó con orgullo de despojar de su nacionalidad a más de 317 nicaragüenses. El que no se sienta orgulloso de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, de cómo hemos resistido para vencer, nos tiene patria. De lunes a viernes, Murillo predica en su monólogo de Mediodía, Amor y Paz, a la vez que continúa descalificando y persiguiendo a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Blasemos, apátridas, ahí están, siempre deseando el mal. Incluso aquellos que se disfrazaban de religiosos, porque un religioso no puede ser malvado. Aquí hemos conocido verdaderos malvados disfrazados de religiosos, pero a nadie engaña. Una semana atrás, el régimen negó el ingreso a su país al sacerdote de origen misquito Rodolfo French, de la diócesis de Suna en el Caribe Norte, cuando volvía de un viaje por España y Estados Unidos. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, advirtió que la cifra de religiosos exiliados y desterrados de facto continúa incrementando.